Hola a todos, hoy vengo a presentaros una nueva línea de tratamientos de Muster & Dixon. La línea se llama Glam. ¿Qué es Glam? Glam es una innovadora filosofía de productos que nos permite crear el tratamiento perfecto para cada tipo de cabellos. Porque mi cabello no necesita lo mismo que el tuyo o el tuyo, lo mismo que el de mi vecina, Glam nos brinda los ingredientes perfectos para crear la receta perfecta para cada tratamiento y para cada tipo de cabello. Conjugando los ingredientes necesarios para nuestro cabello, crearemos ese tratamiento totalmente personalizado que nos transportará al siguiente nivel de hidratación y de cuidado en nuestro cabello. Una experiencia totalmente natural de bienestar y de relajación. Un tratamiento de spa para nuestro cabello. Glam destaca frente a los demás tratamientos de belleza y de hidratación en que tenemos diferentes posibilidades de crear el tratamiento perfecto. Hasta ahora, un tratamiento de hidratación era el mismo producto para todo tipo de personas, para todo tipo de cabellos. Ahora es cuando podemos crear realmente la receta personalizada para tu tipo de cabello. Gracias a los aceites esenciales que complementan y ayudan a que esta experiencia sea única. Vamos a ir viendo esos diferentes productos, todos ellos libres del aurestrofato, del sodio y parabenos. Y veremos cómo vamos a crear esas fórmulas de las que hablábamos, nuestros tratamientos personalizados. Vamos a repasar un poquito todos los productos que tiene esta nueva línea Glam para ver y qué función tiene cada uno de ellos y cómo los podemos mezclar dependiendo de nuestras necesidades. Vamos a ir viéndolo. Comenzamos con el piring, que es el número uno y está recomendado antes de cada tratamiento. Vemos ahora los seis diferentes champús para cada tipo de cabello adaptado a cada necesidad. Los cuatro tipos de mascarillas libres de parabeno, al igual que el resto de los productos. Y los aceites esenciales, con propiedades hidratantes y regeneradoras. La espuma activadora, que utilizaremos en los tratamientos de hidratación y cabellos teñidos. Sweet Nectar, número 25. La crema hidratante y nutritiva para cabellos secos. El número 20. Crema alisante y anti-increspamiento para cabellos rebeldes. El número 4. Para problemas de caída de cabello, estimula el metabolismo celular de nuestro cuero cabelludo. El número 10. Un bifásico de acción antioxidante. Este es uno de mis favoritos. El número 15. Una mezcla de aceites y jalea real. El número 5. Igual que el número 4. Es una loción contra los problemas de caída de cabello. Y el número 28. Una loción dermopurificante para el exceso de caspa y grasa. Ahora que ya conocemos un poquito más la línea Glam, vamos a hacer un tratamiento para que veamos in situ cómo funcionan estos productos. El tratamiento que vamos a realizar ahora es el Dry Head, que es el tratamiento de hidratación. Vais a ver cómo con esta combinación de productos, de ingredientes, podemos crear nuestra fórmula magistral para cada tipo de cabello. En este caso vamos a hacerle el tratamiento de hidratación a Lara. Ahora vamos a ver su cabello y veremos cómo queda después. Pues venga, nos ponemos a ello. Os presento a Lara. Su cabello es natural, no está teñido. Y sí lo tiene un poquito seco debido a las planchas y ya sabéis, el agua, la dureza del agua, las planchas, los secadores hacen que se nos reseque mucho el cabello. Procedemos a lavar con el champú número 21. Es un champú muy suavecito de pH 4,5. Y quitamos el exceso de humedad. Nos disponemos a preparar nuestro tratamiento, el Dry Head, como os había comentado. Y lo primero que hacemos es añadir de la mascarilla número 23 aproximadamente unos 10 mililitros. Todo dependiendo un poquito de la largura del cabello, ¿vale? Pero esto sería para una largura media. Ya veis, la textura es gelatinosa. No es como otras mascarillas, que la textura puede ser más untuosa, más cremosa. Esta es más una gelatina, es transparente, cada una tiene un colorcito. Y después vamos a añadir del número 25, que es el Sweet Nectar, aproximadamente unos 5 mililitros. El Sweet Nectar es una gozada, hidrata un montón, porque además es que lleva aloe vera y sales minerales del aceite de almendra. Bueno, ahora vamos a añadir de la espumita, que es el vehículo conductor, digamos. Es una espuma activadora. Vamos a añadir aproximadamente 3 nueces. El tamaño de una nuez, pues 3 veces. Ya tenemos las 3. Y ahora vamos a añadir el toque mágico de los aceites esenciales. En esta ocasión vamos a utilizar el aceite esencial de romero. Y añadiremos unas 3 o 4 gotitas. Vale, una vez tenemos todos los ingredientes mezclados en el bol, lo vamos a batir energéticamente. Tiene que quedarnos una mezcla compactada. Y que notemos que la textura es elástica. Ahí lo tenemos. Ya no está la textura de la espuma, ahora vemos ya que es más elástico. Y pues nada, una vez que hemos quitado el exceso de humedad, procedemos a aplicar de medios a puntas. Vamos a ir realizando un pequeño masajito. Para favorecer la absorción del producto. Y una vez hayamos terminado, simplemente dejaremos actuar unos 5 minutillos. Y ya sabes, no, 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 no. Entonces hoy vamos a seguir... ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Vamos a quitarle de nuevo el exceso de humedad y a la hora de peinar vamos a añadirle de nuevo unas gotitas del número 25 del Sweet Nectar. Esto además de hidratarnos un montón lo que va a hacer también es proteger del calor tanto del secador como de la plancha. Bueno pues una vez aplicado el Sweet Nectar vamos a proceder a secar y os enseño ya el resultado final. ¡Gracias por ver el video! Y aquí lo tenéis, un brillo espectacular, la textura está muy suave y le hemos hecho un tratamiento de hidratación absolutamente perfecto para su tipo de cabello. Espero que os haya gustado, un besito a todos.